Oh, María, modelo de entrega y de amor Oh, María, la madre de mi salvador Fuiste tú la elegida de toda la humanidad A la que el ángel le diría aquel hermoso plan La que llevará en su vientre al Mesías Aquel hombre que por mí da ya la vida Oh, María, modelo de entrega y de amor Oh, María, la madre de mi salvador Oh, María, modelo de entrega y de amor Oh, María, la madre de mi salvador Oh, María, modelo de entrega y de amor Oh, María, la madre de mi salvador Tú que siempre me acompañas por donde quiera que voy No te alejes de mi lado, llévame a mi Señor Tú eres mi madre, eres mi ejemplo, eres mi guía No estoy solo si tengo tu compañía Oh, María, modelo de entrega y de amor Oh, María, la madre de mi salvador Oh, María, la madre de mi salvador Oh, María, modelo de entrega y de amor María, modelo de entrega y de amor María, la madre de mi salvador María, modelo de entrega y de amor María, la madre de mi salvador No dejo de entrega y de amor